Pues para ser una clasificación en un sitio tan horrible como Sochi, que es tan malo, que es súper aburrido, que es aquello lo más parecido a un polígono que hemos visto en la historia de la Fórmula 1, no ha estado tan mal la clasificación. Ojo, la carrera mañana puede ser un desastre, yo no te digo que no. O sea, yo creo que la carrera no va a ser especialmente buena, pero la clasificación ha sido bastante divertida, hemos tenido detallitos cuanto menos interesantes. Entonces, hemos visto a Hamilton sufrir, pero no mucho, como siempre, ¿no? Porque Hamilton nunca sufre del todo, Hamilton y Mercedes sufren, pero un poquito, lo solucionan, sufren un poquito, le da a Netflix para cuatro planitos así un poco dramáticos de Toto Wolf y de Hamilton, y luego ya pues se soluciona rápido, ¿no? Pero la tensión y la ilusión la tienes ahí. Es muy posible que se haya colado un ladrillo de mi perro ahora mismo de fondo, pero tengo que comprarme unos paneles de estos para la pared y evitar estos ruidos. En fin, que la clasificación ha estado muy bien, esta clasificación en Sochi, acabamos de vivirla, bueno, hace unas horas, depende de cuándo me dé tiempo a subir esto a YouTube. El caso que acaba de terminar esta clasificación de Sochi, este gran premio de Rusia, esta clasificación del gran premio de Rusia, mañana tendremos la carrera, veremos qué pasa, pero de primeras pinta a que aunque no vaya a ser la carrera del año, al menos la salida va a estar interesante porque Hamilton, recordemos que en este pequeño golpe de mala suerte, pequeñito, un poquito, un poquito de mala suerte, le han perjudicado la estrategia de mañana. La estrategia lógica era hacer la Q2 con medios para tener ventaja estratégica mañana. No ha podido ser porque le han anudado una vuelta y en el segundo intento ha salido la bandera roja del accidente de Vettel que la ha perjudicado. Mucho, no, no, luego ha podido dar la vuelta y sin problemas luego se ha llevado la pole, ¿vale? Pero, pero le ha perjudicado lo suficiente para que tuviera que salir con blandos, conseguir la vuelta y mañana arrancar con neumático blando y por detrás, esta vez por detrás, Max Verstappen. Esta vez por detrás no va a estar Valtteri Bottas, que por cierto, cada fin de semana va siendo un poquito menos Valtteri Bottas, o sea, como sigan avanzando las carreras así, va a terminar siendo Heiky Kovalainen, ¿vale? O sea, Bottas empieza muy fuerte todos los años, dices, ay, a ver si este año toca. Luego va cayendo a una zona media en las cuales, pues oye, queda segundo y de vez en cuando igual puede ganar una carrera. Y ahora ya está, eh, tres carreras, si el mundial dura tres carreras más, Valtteri Bottas se convierte en Heiky Kovalainen, ¿vale? O sea, el nivel de Bottas hoy, eh, lo digo de broma, pero en realidad, hoy el nivel de Bottas con un Red Bull que no ha estado durante todo el fin de semana, excepto en la Q3 con Verstappen, es preocupante, es preocupante, es medio segundo lo que le ha metido Hamilton a su compañero, medio segundo. O sea, medio segundo en un circuito de 1'30, que tampoco estamos hablando de un circuito de dos minutos. Preocupante, ¿vale? El fuerte de Bottas, el fuerte de Bottas era la clasificación, lo sigue siendo, pero si ya, si ya nos quedamos a medio segundo aquí, eh, qué esperanzas pueden quedar para una carrera divertida de mañana. Pues Verstappen, Verstappen, lo que os he dicho, Verstappen que va a salir segundo esta vez, eh, en un Red Bull que hasta la última vuelta de Verstappen, yo iba a empezar este vídeo diciendo, jue, qué cerca están McLaren y Renault de Red Bull, que están en la misma décima, porque antes estaban a dos décimas, estaba Ricciardo de, no, perdón, Ricciardo estaba en la misma décima que Verstappen, y Sainz estaba a dos décimas de, del Red Bull de Verstappen. Luego ya ha dado la vuelta buena y ya está, vale, pero ha sido hasta ese momento durante todo el fin de semana, se le ha visto raro a Verstappen y a Red Bull, igual se han estado escondiendo, no lo sé, pero Carlos y Ricciardo, especialmente con el Renault y con el McLaren, estaban muy, muy cerca, y Checo Pérez, que al final ha clasificado cuarto, eh, luego hablaremos de él. Así que a ver, mañana hay motivos para ilusionarse con algo que no es una victoria de Hamilton, ah, que yo me gusta mucho Hamilton, entended lo que quiero decir, con que no gane siempre el mismo, vale, Max Verstappen mañana tiene la oportunidad de que él sí, que ha podido dar la vuelta con neumático medio, la de Q2, y saliendo en esta salida de Sochi, que, digamos lo que digamos de Sochi, tiene probablemente la mejor recta de salida, una de las mejores rectas de salida del campeonato, porque es tan larga, y la primera curva permite tanto rebufo, que puede dar muchísimo interés, creo que mañana vamos a tener una muy buena salida en carrera, y que si Verstappen consigue por lo que sea colocarse delante de Hamilton, que veremos, porque también en dos de cada tres carreras Verstappen tiene problemas antes de la carrera, de si el coche, de si se choca, lo que sea, si no tiene ningún problema y consigue colocarse delante de Hamilton, no tiene nada que perder Verstappen, no le va a dejar pasar por si hay, es que luego voy a perder tiempo, no, no, Verstappen no tiene nadie más contra quien luchar que no sea contra Hamilton, vale, o sea, no puede luchar contra Hamilton, no tiene las mismas armas que Hamilton, pero si se coloca por delante, fácil no se lo va a poner, luego veremos las paradas, la estrategia, como lo plantea cada equipo, pero fácil no se lo va a poner, que puede ser que se ponga por delante, luego le haga a Hamilton un undercat y ya está, también, vale, pero nos puede dar emoción, con Bottas no cuento, no cuento, oye, ojalá mañana me sorprenda y se ponga al nivel de estos dos, pero no cuento con él, y con quien sí pienso que podemos contar para el podio, como Bottas no salga bien, es con Pérez, con Ricciardo y con Sainz, tienen un ritmazo, hay algo por cierto, hay algo por cierto en lo de las mejoras que no entiendo, este fin de semana venían Lando Norris y Lance Stroll con las mejoras de sus respectivos equipos, Lance Stroll con las mejoras que tenía Racing Point y Lando Norris con el nuevo Valerón que tenía McLaren, los dos, vale, los dos han estado más lejos este fin de semana de sus compañeros que nunca, Lando Norris ha quedado octavo, ha quedado octavo, tampoco es a un mundo, pero es que por ejemplo estoy leyendo aquí ahora mismo que tengo esto abierto para no perderme, a tres décimas de Carlos Sainz ha quedado Lando Norris, cosa que no es nada habitual a lo largo del año, o sea, no es que no sea habitual que pueda quedar por detrás, pasa a veces, de hecho creo que Carlos le está ganando este año en clasificación o está muy cerca, pero no es habitual que encima el piloto con las mejoras vaya peor, pero lo curioso es lo de Lance Stroll y Checo Pérez, no, después de toda la polémica, Lance Stroll, fatal, pero fatal, vale, vale que le ha fallado el motor en la resalida de la Q2, que de la que ahora hablaremos con la bandera roja, han tenido que salir todos juntos, Hamilton pasando en el semáforo en rojo prácticamente, no ha tenido suerte, pero es que antes de ese problema del motor que se le ha sobrecalentado por estar mucho rato esperando, no, no estaba yendo, pero, pero, o sea, es habitual que no vaya tan rápido como Checo Pérez, vale, a ver si me explico bien, pero, estaba peor, o sea, estaba peor de lo habitual, yo he visto un Lance Stroll muy flojito este fin de semana y me resulta curioso que tanto Lance Stroll como Lando Norris, que este fin de semana tenían las mejoras en sus equipos, yo creo que por razones evidentes, aunque no nos gusten, vale, son los pilotos titulares del año siguiente en sus respectivos equipos, hemos visto una actuación muy pobre, especialmente de Stroll, vale, creo que Norris tampoco ha estado muy bien, pero Stroll yo lo he visto muy mal durante todo el fin de semana, no te hablo solo de la sesión de clasificación, te hablo de todo el fin de semana, y yo esas mejoras es, bueno, igual no eran tan mejoras, simplemente eran novedades que no estaban muy seguros de cómo iban a funcionar, desde luego, aquí no les han funcionado muy bien. Y luego por lo demás, por comentar también otras posiciones, tenemos detallitos tristes, me duele siempre ver último a Kimi Raikkonen, nada de ritmo de Alfa Romeo este fin de semana, al menos del de Kimi Raikkonen, porque sí es verdad que Jovin Achi se ha logrado meter el 17º. Grosjean decimosexto después de muchísimas protestas, un fin de semana especialmente protestón de Grosjean, y mira que no es fácil superarse en ese aspecto para el piloto francés. La Tifi, esta vez no es el último, ha quedado el 19 con lo de Raikkonen, y Russell que se ha vuelto a meter el 14, vale, y yo de Russell quiero decir algo, digo muchísimas veces que Russell es muy bueno, lo digo muchísimas veces. Voy a empezar a decir la misma cantidad de veces que siendo muy bueno, quiero ver que haga una buena carrera de verdad, vale, porque hasta ahora entiendo que el Williams ritmo de carrera tiene poquísimo, lo entiendo perfectamente, pero quiero verle, en una carrera quiero verle competir a ver qué tal, vale, no es que haga carreras malas, pero no es tan brillante como en clasificación, y puede ser problema del coche, seguramente sea problema del coche, pero tengo curiosidad por ver si evoluciona en este aspecto. Por lo demás, Ferrari, hablamos de Ferrari un poquito, comentamos un poquito Ferrari por encima, porque durante este fin de semana, a ver, que ninguno ha entrado en Q3, es que bien esto no está, vale, o sea, bien no está, vale que venimos de un sitio muy malo, pero bien esto sigue sin estar, pero yo en general los he visto un poquito más rápidos que en Mugello, este fin de semana a mí me parecía bastante importante para saber qué esperar de Ferrari de aquí a final de temporada, si había una mejora, podríamos contar con que quizá Ferrari pudiera despertar y volver a podios antes de acabar el año. No ha habido suerte esta vez, vale, Betel ha tenido el accidente, pero no ha ido lento durante todo el fin de semana, y Leclerc creo, me parece, y no me quiero equivocar, que no ha podido dar el último intento después de la bandera roja, y le han retirado directamente. Creo que si hubiera podido dar el intento, igual hubiera estado cerca, se ha quedado cerquísima, de hecho, si ha llegado a darle el intento, que ahora mismo no me acuerdo, lo siento, creo que se ha quedado como a dos décimas o algo así, muy poquito, muy poquito de la Q3, vale, y es más real que lo que pasó hace un par de semanas en la clasificación de Muyelo, así que creo que Ferrari ha mejorado un poquito, creo que Ferrari, sin llegar a estar en la zona media, no está al nivel de Renault, de McLaren y de Racing Point, no lo está, esta vez sí está al menos en esa liga de Alfa Tauri, vale, en esos Alfa Tauri que están ahí justo un poquito por detrás de este grupo medio que acabamos de comentar, y claramente por delante de Haas, Alfa, Romero y Williams, creo que Ferrari esta vez sí, al menos está en la liga de Alfa Tauri. Y que me dicen a mí en febrero, que voy a estar diciendo en septiembre que hay que alegrarse porque Ferrari está en la liga de Alfa Tauri y me estoy riendo un mes, pero es la realidad. Ahora mismo parece que están cerca o en la liga de Alfa Tauri y eso significa que mañana creo que Leclerc y Vettel, si tienen una buena salida seguramente sí, pueden ser candidatos claros a meter los dos coches en puntos dependiendo de lo que pase por delante, vale, así que muchísima curiosidad. Y por cierto, no voy a irme de aquí criticando a Botas por su rendimiento frente a Hamilton sin comentar nada de Alex Albon. Es complicada la situación de Alex Albon, yo cada vez entiendo menos en general de todo, pero Alex Albon ha perdido 1.2 contra su compañero, 1.2, un segundo punto 2. Ya está, no quería decir nada más. ¿Detrás de Pierre Gasly? Por muy poco, pero detrás de Pierre Gasly, detrás de Lando Norris, detrás de Esteban Ocon, detrás de Carlos Sainz, detrás de Riquiardo y detrás de Pérez, también está mal estar detrás de Pérez, vale. No sé, no sé. En fin, muy bien Checo Pérez, vale, muy bien Checo Pérez. Vamos a dejar la parte negativa de Alex Albon, no he entendido muy bien el porqué de este resultado. Creo que se debe a lo que hemos visto durante todo el fin de semana, que Red Bull no estaba bien, pero Verstappen ha hecho magia en esa Q3 y ya está, porque si no, no me lo explico. Pero es verdad que Red Bull durante todo el fin de semana parecía por detrás de McLaren y de Renault y de Racing Point, claramente, vale, así que igual hasta debería ser más normal, igual es hasta más normal esa décima posición de Albon que la segunda de Verstappen, pero no es normal dos coches tan sumamente diferentes y aquí ya a cada vez es más comprensible el punto de vista de aquellos que dicen que igual no es solo que un coche sea muy diferente a otro que las manos y el piloto hacen algo. Evidentemente sí, vale, o sea, ya no es tan normal. Un segundo punto dos es una barbaridad de las que en la Fórmula 1 moderna, donde hay tantísima igualdad, no se deberían consentir, vale. Que insisto, no creo que sea un segundo punto dos de pilotaje puro entre Verstappen y Albon, que tiene que haber muchos más factores, pero es que no es nada normal ese resultado, absolutamente nada normal. Y especialmente lo de Pierre Gasly por delante, eso puede hacer daño a Alex Albon, aunque sean ocho milésimas, aunque sea una anécdota prácticamente, puede hacer mucho daño, puede hacer mucho daño a Alex Albon, que su confianza no está muy sobrada a pesar del podio de hace un par de semanas, que podíamos pensar, bueno, ya con el podio vamos a ver otro Alex Albon. Parece que en clasificación al menos no, luego en carreras sí, luego en carreras capaz de adelantar coches por encima de los demás, ¿vale? Es una capacidad de adelantar de las más grandes de la parrilla. O sea, adelanta muy bien Alex Albon, Alex Albon adelanta muy bien. Claro, que igual si fuera más rápido no le hacía falta adelantar tanto, ¿vale? O sea, igual hay que plantearse que si fuera un poquito más rápido no hacía falta adelantar tanto. No lo sé, una idea que le doy yo a Alex Albon si me está viendo este vídeo, que seguro que sí. Y ya estaría más o menos un poquito comentados esta sesión de clasificación. Ha estado bien, me ha gustado, ha habido una amenaza de lluvia, de estas amenazas de lluvia tan divertidas que tenemos de vez en cuando. Pilotos incluso diciendo que han visto gotas en la pista, pero no ha afectado en absoluto, para variar, ¿vale? Mañana creo que no se espera nada de lluvia y aunque se espere no va a llover. Ya, ya lo digo yo, os hago el pequeño spoiler, así que nada, no os ilusionéis con la lluvia, porque, ¿por qué no? Porque no, es imposible. La lluvia es ilegal, yo creo que la lluvia es ilegal en la Fórmula 1, ¿vale? Por alguna razón en el reglamento tiene que poner que no puede llover, porque esto no es normal. Y hasta aquí mi pequeño repaso a la clasificación. Mañana haremos la post-carrera, haremos los apuntes en este canal, como siempre, as always, like you know, imagino, a estas alturas de la vida. Y eso, suscribíos si os gusta, acordaros de seguirme en Twitch, que por ejemplo esta mañana hemos estado comentando los libres y estos días hemos estado viendo un poquito el documental de Fernando Alonso, quiero acabármelo para hacer alguna review aquí. Y poquito más, poquito más amigos, vamos a dejarlo por aquí. Y nos vemos en vídeo mañana, si es que mañana hay vídeo otra vez, si es que mañana hay vídeo otra vez. Mañana hay vídeo otra vez. ¿Qué mensaje más bonito que se espera recibir hoy? Que no va a haber vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!